Ella no siente nada, se nota de lejos su mirada Ella está dañada, por ese bobo que no la cuidaba Y ahora se puso más fuerte, más caliente Se le siente su corazón viejo inerte Y no va a cambiar Ya no llora, antes que me haga acompañar Ahora se puso de moda, ya no quiere verte, te deseas suerte Ella no llora, antes que me haga acompañar Ahora se puso de moda, ya no quiere verte, te deseas suerte ¿Quién figurita quiere tu carita? Ya que no se olvidó de tu foto ¿Quién figurita quiere tu carita? Ya te olvidó Y ahora se puso más fuerte, más caliente Se le siente su corazón viejo inerte Y no va a cambiar Ya no llora, antes que me haga acompañar Ahora se puso de moda, ya no quiere verte, te deseas suerte Y ya no llora, antes que me haga acompañar Ahora se puso de moda, ya no quiere verte, te deseas suerte Petit Fernández 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 Petit Fernández